Aquí, Carlos, que definitivamente, para bien o para mal, el gobierno de Honduras reconoce que su proyecto está estrechamente vinculado con el destino de la dictadura de Nicolás Maduro y de Nicaragua. Hay un efecto de cadena que se puede prever y yo creo que de alguna forma también en eso tienen razón al empeñar tanto esfuerzo defendiendo este proyecto, aunque sea solos, porque realmente están defendiéndolo solos, ni adentro ni afuera tienen capacidad el gobierno de Honduras de convencer a nadie de que lo que está ocurriendo ahí no es un fraude electoral, que lo que está ocurriendo ahí no es un robo descarado del proceso electoral, incluso asumiendo las contradicciones de un discurso que en el 2017 era contrario, era completamente distinto. Y hoy estaba hablando, por ejemplo, con alguien sobre, comparando el proceso electoral de 2017 con este, y me decía que uno de los esfuerzos que hizo la desaparecida Hilda Hernández, para poder desvirtuar este señalamiento de fraude fue precisamente ir por las actas a cada una de las regiones del país, cada una de las mesas electorales, tener esas actas y luego facilitar el proceso para que se haga una lectura pública de las actas. Y no sé si tú recuerdas, Carlos, como hubo un evento en el Infop, donde tanto los partidos políticos como los observadores internacionales pudimos, y la prensa, ¿no? Pudimos apreciar la lectura minuciosa de voto por voto en cada una de las mesas electorales, y eso fue lo que le permitió cierta legitimidad al proceso, a la elección de Juan Orlando Hernández en el 2017. Si él no hubiera hecho eso, si él no hubiera tenido las actas para poder saber el conteo real de ese proceso, no se hubiera sometido a un proceso de voto por voto, pero si él no hubiera hecho el gobierno de Juan Orlando, y la autoridad electoral en ese momento no hubieran garantizado ese conteo de voto por voto de manera pública y transparente, no hubiera sido posible conseguir la legitimidad para el gobierno. Gracias por ver el video.